Tranquilino, tranquilino, así que el tema, lo mío es ansiedad. Es ansiedad, y te traje un sistema muy lindo, Steven Spielberg hoy va a mirar el programa porque hay una producción, hay actuaciones, hay todo en este servicio. Y hablando de tranquilidad, vamos a hacer un actin, vení para acá atrás. Cara, imaginate que vamos caminando de repente por un campito en San Antonio de Areco y empieza a aparecer por detrás nuestro, nosotros vamos charlando, claro, qué lindo, y empezamos a mirar para atrás y empieza a aparecer en imagen, vamos caminando, claro, caminando, ahí está el clima, qué lindo está el sol, qué lindo está por allá, ¿qué hiciste hoy? ¿pescaste algo? Sí, tengo, sí, pesqué. Y de repente atrás empieza a aparecer un tigre, un león. No, ala, ala. Estamos caminando y empieza a aparecer, ahí se empieza a ir para vos, para tu lado, para tu lado. ¿Qué pasa? Tu cerebro le avisa a tus glábulas subadrenales que están acá. Y me meo ahí, no. No, justamente no te vas a mear porque el cortisol y la adrenalina va a cortar. Imaginate que viene el tigre y vos decís, che, pará, pará que... Imaginate que vos decís, pará que me eche un pis y después corremos. No, justamente el cortisol y la adrenalina que salgan de las subadrenales te cortan el pis. El simpático y el parasimpático. Tu hígado empieza a sacar algo para que corras más rápido, tus pupilas se abren. Eso es el estrés, la respuesta automática del cuerpo ante una agresión externa, que puede ser un león o puede ser algo interno de nuestro cerebro, porque el 10% de las cosas que nos pasan y el 90% es lo que nosotros, cómo reaccionamos ante eso que nos está pasando. Ah, estamos imaginando por ahí el león. A veces, por ejemplo, no sé, yo llego al laburo y vos me decís, hola, seco, por ejemplo. Ah, sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Y yo ahí ya me quedo maquinando. ¿Qué le habrá pasado acá? ¿La estará enojado conmigo? ¿No tendrá un buen día? Y empecé a maquinar y empecé a hacer un montón de cosas. Eso es el estrés crónico. El estrés crónico se me prende esta especie de alarma que está acá. Estrés crónico significa todo el tiempo me hago problemas o solución para bajar ese cortisol del estrés. Muchas veces, algunos toman ciertos fármacos, pero hay el mejor fármaco que baja el estrés. Mirá cuál es. Tenemos los dulces, los saladitos y las harinas. El cortisol de la sangre, que es el que genera el estrés, se baja con la combinación de hidratos, de hidratos de carbono, de grasas y de sal. Ahora, no termina acá este circuito. Cuando yo como un poquito de grasas, harinas y sal, ¿qué pasa en mi cerebro? Activa centros de búsqueda y acá viene otro que lo hicimos con Steven Spielberg. Mirá lo que pasa. Al tacho. Ahí va. Se activa el centro de búsqueda y mi mano, ¿qué va a hacer? Ir a agarrar un poquito más. Un poquito más. Insaciado. Y un poquito más. Entonces, hay una relación entre lo emocional y el consumo de carbograsas y ese cortisol que sale en la sangre hace que se deposite mucha grasa a nivel abdominal. La gente estresada tiene barrigas más duras que salen de acá arriba. Ahora no me digan, hay mucha gente estresada, veo acá en el estudio. Hay gente estresada, pero la gente estresada por lo general desarrolla más grasa visceral, la que está por detrás de la capa del músculo. Entonces, es un circuito, me estreso, como alguna carbograsa para bajar ese estrés. Pero cuando comí un poquito de carbograsa, oh, ¿qué pasa? Pac, sale la mano y agarra más. No es necesario estar en el campo y que te corra un león para estresarte. No. Te vas a cruzar una esquina en colectiverio, te clava los frenos, te toca la cocina. Exactamente. La velocidad en la que vivimos. Todo esta locura de ciudad. Genera eso. Por eso, gente ansiosa, muy estresada, ambientes seguros. ¿Qué significa el ambiente seguro? Antes de ir a agarrar esto que viene acá, vamos a hacer un acting acá. Yo traje un invitado que nos va. Vení, Marquito. Vení para acá. Un primer actor, ¿eh? Se escapó de acá. Genicio del Toro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a dar un ejemplo de cómo es generar ambientes seguros. Vení para acá, Marcos. Vamos, vamos. Vaya, vaya. Marcos se va a ir y a acostar en una camita. Va a estar durmiendo. Va a simular que duerme. Ah, Marcos. Sacate los zapatos. Sacate los zapatos. Era media rota, ¿no? Zapate, zapate. No, no, sacate los zapatos. Sacate los zapatos. Con los zapatos, no te metés en la cama. Yo voy a ir relatando lo que vos vas diciendo, Marcos. Vos tenés que seguir todos mis pasos. Estás durmiendo plácidamente, ¿no? De repente te desvelás porque empezaste a soñar y te despertás así, rápido. Te despertás. Ah. Y eso. Ah, es un sueño. Y decís, pensás, ¿qué ganas de comer un chocolate? ¿Qué ganas de comer un chocolate? Estuve ansioso y mirás tu mesa de luz, abrís ese primer cajón. ¿Y qué encontrás en el primer cajón? Ah, ¿qué hay? Ahí, ahí tenemos. Saca, guarda, un acopio, un acopio de chocolates al cual sucumbe. Una cosa increíble, la verdad. Ahí van los niveles de dopamina. Dámelo de esos manquitos. Muy bien. Este chocolate es el que termina en el estómago de uno a la noche cuando uno está estresado, ansioso, se levanta a la noche, piensa en comida, lo tiene fácil acceso. La culpa no tiene la pesadilla. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si de repente... Toma acá la ponía de esos por ahí. Sí, pero está fresco acá. ¿Qué pasaría si de repente estás durmiendo de nuevo? Sí. Plácidamente. Te volvés a despertar. Ahí, ahí está. Ah, es muy bueno. Es muy bueno. Tienes ganas de comer chocolate y ves tu mesa de luz, la abrís de nuevo y decís, oh, ponés cara de oro, no hay nada, mi chocolate. Mi chocolate. Decís, voy a ir a comprar el kiosco, voy a cruzar la calle y ir a comprar el kiosco y te parás y mirás por la ventana, a ver cómo está encima, voy a ir a comprar chocolate y de repente ves que el clima no está de nada bien, está nevando, está nevando bien. Todo por afuera. ¡Bien, mamá! Está nevando. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Ahí viene el kiosco. Usted sabe que esto es un antecedente. Qué frío que hace. Y ahora... ¿Qué hace? Martín, cierro la ventana. ¿Qué hace? ¿De repente te tirás de nuevo? ¡Pone primero, Marco! ¿Y qué pasa? No tenés acceso a alimentos, está feo que nada. Cuesta trabajo, te tapás y volvés a dormir. Te tapás hasta la... Todo, todo, ahí está, listo. ¡Chao! ¡Bravo, gracias, Marquitos! ¡No, no, para nada! ¡Bien, una despertadita más! ¡Pedile una pesadilla que es un genio! Quedate ahí, Marquitos, ahora te llamo yo. Esto es lo que hablamos... En la semana del cine mudo. Claro. Esto es lo que se trabaja mucho, cara, lo representamos en forma graciosa, pero ambiente seguro. No tener acceso a alimentos cuando uno es muy estresado ayuda, porque uno pelea con el trabajo que le cuesta. No, pero no tener en la mesa de luz de fácil acceso, porque si vos te levantás a la noche y estás fresquito y no tenés nada, no decís, uh, me voy a cruzar a comprar un chocolate. Yo te lo confieso como mirándome al ombligo. Dígalo. A veces, igual a todas esas trabas, uno se termina levantando, cambiando e ir a buscar el chocolate. Exactamente, bueno, pero por lo menos genera un esfuerzo, cara, genera un esfuerzo y genera un movimiento. No estás sentado ahí y de fácil acceder. Ahí tomás conciencia de la locura de cada uno. Exactamente. Pero también, Diego, pasa que, por ejemplo, en los trabajos, ámbitos donde hay mucho estrés en las oficinas, lo de fácil acceso es carbograsas. Justamente, por eso, hemos ido a muchos lugares a mover ese ambiente que hay en los trabajos y poner frutas secas, frutas y sacar todo lo que es carbograsas. Perdón, doctor, pero mire, están echando la cama y ahí apareció, che, fíjate de abajo, tiene una botella de boscato. ¡No! Al lado de la cama. ¡No! ¡No! ¡Y esto! ¡Eso es chulo! ¡Qué bueno, Marco! Hacía frío, hacía frío. ¡No, no, no! ¡No, así no va! ¡Moscato, no! Y no miren abajo de la cama, por ahí, no miren abajo de la cama. Hay gente abajo de la cama. Por ahí encuentran algo raro. ¿Qué más guardás ahí? No hay nada más. No hay nada más, tarjeta. No, seguro no hay nada más. ¡Largá la botella, hermano! Mirá vos. Es frío, es frío a veces. Bueno, ¿sabés que nosotros? Nosotros tenemos circuitos cerebrales como unas especies de tentáculos que buscan todo el tiempo placer. ¡Están pasando cosas! ¡Están llevando mucho! ¡Sí! 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 Bueno, se largó, ¿eh? ¡Excelente! Se terminó largando fuerte, ¿eh? ¡San Diego, para! Hay mucho viento, hay mucho viento. ¡Oh, está terrible! ¡Está terrible! ¿No tenés frío, Pipi? Está fresquito. Está fresquito, ¿no? Está fresquito. Bien. Bueno, planta antiestrés y antiansiedad, ¿qué generan en el cuerpo? Alimentos que elevan los niveles de serotonina. Serotonina es un neurotransmisor que es el que manda los mensajes en el cerebro y la gente que está depresiva, ansiosa y estresada tiene bajos niveles de serotonina. Ahí viene. Exactamente, entonces vamos, ¿cómo? El chocolatazo. Viene el chocolatazo ahí. Entonces, ¿cómo elevar los niveles de serotonina? Con este plan, anotalo. Vamos a ir desde el desayuno hasta la cena y explicarte cómo funciona. A ver. Te levantás, agarrás un kiwi, buena fuente de vitamina C, buena fuente de una aminoácea que vamos a hablar ahora, le pones una cucharadita de avena, avena arrollada. La avena está relacionada con la memoria a corto plazo, del cuándo, del cómo, de todo lo que me acuerdo ahora. Relaja. Levadura de cerveza que nadie la conoce, pero hay unas que vienen en cajitas de sabor a manzana, son muy buenas. Un poquito, nueces, le pones tres maripositas de nuez y le agregas un yogur. Eso es un desayuno antiestrés, antiansiedad. Confieso que está pidiendo demasiado. ¿Qué hace? Está pidiendo demasiado, se me complica. ¿Por qué, Caquita? Sí, porque uno ya tiene la maña, café, tostada. Bueno, mirá la que hice, te estudié, te estudié en la semana, Cala, y te di la opción B, que es una tostada con unas fetitas de queso por salud a la vida. Ahí estoy. Eso va bien. Ahí estoy. ¿Sabés cómo funciona esto en el cerebro? Pero, todo esto tiene triptofano. El triptofano es el aminoácido esencial que está en estos alimentos, en el kiwi, en la avena, en la nuez, en los integrales. Son estas pelotitas que están acá amarillas, que pasan a la sangre, van al cerebro, cruzan la barrera del cerebro, se encuentran con el cerebro y le dan serotonina, forma serotonina que relaja. ¿La banana nos calma también? La banana, muy bien, está por ahí a la merienda, está la banana. Yo he visto, tengo que destacar que he visto hace muchos años que has hecho un budín de banana antiestrés. Bien. Como precursores. Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. No es para la nieve que viene. Te estoy estoqueando. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este triptofano en la sangre? Los distintos alimentos también tienen otros aminoácidos, porque no hay solo triptofano. Entonces, estos otros aminoácidos se meten en la sangre y empiezan a molestar al triptofano. Entonces, no solo hay que consumir alimentos ricos del triptofano, sino hay que consumir otros que ahora vamos a hablar. Pregunta, Diego, antes de decir, ¿por qué siempre en las dietas recomiendan esa levadura? Levadura de cerveza, fuente de vitamina B. B, vitamina B es la que mueve todo el metabolismo, la que es buena para toda la energía del cuerpo, para mandar energía al cerebro, que es fundamental para bajar los niveles de estrés. Es el burro de arranque, digamos. Es el burro de arranque, la vitamina B, del complejo B. Copa cítrica media mañana. La vitamina C es muy buena para las defensas y la gente estresada tiene bajas las defensas, por eso se resfría mucho en el año, se engripa mucho en el año. Cuanto más estrés, más posibilidades de caer tengo en gripes. Mirá el almuerzo, muy sencillo. Ensalada de lechugas, mix de lechugas, unas almendras fileteadas y champiñones. Fuentes de triptofano también. Espinacita puede ir ahí también. Espinacita va muy bien. Y un churrasquito. La proteína va a ir al mediodía. Todo lo que tiene que ver con el churrasco, una salsita de mostaza y queso blanco y un arroz con leche, esos que se venden arroz con leche light. ¿Por qué hay que agregarle hidratos? Ahora vamos a ver la parte de hidratos que es fundamental. Mirá la merienda que buena que está. Un licuado de banana, como dijiste vos, Juanito, y dos bebiscuitos. Hidratos de carbono, vuelvo a meter hidratos. Y en la noche, base de hidratos de carbono. Pastas con unos cherry, albahaca y muy poquitito de atún. De postre, unas manzanitas con un poquito de canela. La canela es aciógena, quita el hambre y la ansiedad y baja la ansiedad a la noche. Y un bocadito chiquitito de chocolate. Agarro uno de estos chiquititos y mando a la noche. ¿Qué generaba esto? Mirá, ¿por qué carbohidratos? Y la gente se pregunta, pero ¿por qué me das carbohidratos a la noche? Dijimos que había triptofano que genera serotonina que relaja. Pero también en los alimentos, en las carnes y en los que tienen triptofano, tienen otros aminoácidos que son estos grandotes que molestan. Cuando vos comes hidratos de carbono, los hidratos de carbono se llevan a todos los demás aminoácidos y dejan al triptofano solo. Entonces, el triptofano se mete en el cerebro y genera lo que tiene que ver con la serotonina. Y ahí bajan un poco los niveles de ansiedad. A la noche, carbohidratos, más cantidad de carbohidratos y un poquitito de proteínas para complementar. Está muy parecido a todo lo que hiciste, pero al revés. Metés los hidratos de carbono al medio día. Y mezclaba un bife a la noche. No, a la noche eso, porque a la noche tenés que elevar los niveles de dopamina, de sensación. Claro, tenés que como aliviarte, no hacer comidas más proteicas cuando estás ansioso. Esto estamos hablando de ansiedad y estrés. Un lindo plan, es rico, es alto en carbohidratos. Todo lo que la gente cree. La gente está ansiosa y se mete en esas dietas restrictivas altas en proteínas que le generan mayor ansiedad y mayor estrés. Claro. Este es el plan, ¿eh? Tenemos acá todo el sistema. Uno va a ir y duerme tranquilito y no tenés esa ansiedad y esa locura. Veo esa ensalada que está buenísima con pastas y viste que uno tiende a pasarse con las pastas. Porque lo ponés ahí a hervir, se hinchan y te tiende y comes mucho. ¿Cuál sería la medida de pastas para la noche? No, la medida de pastas por lo general es, la pasta la metés en una taza tipo té, agarrás una tacita de té en cocido, metés la pasta en cocido. Exactamente, metés la pasta en la taza de té y la metés en el bowl y después empezás a llenar con vegetales, aceitú, agarrás. Máximo eso. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Me parece muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gusta que nos deje el chocolate. Una taza tan grande no, pero una taza de té, ¿eh? Bien, acá estamos hablando de la parte de la ansiedad. De la ansiedad por tenerte en los brazos. De la ansiedad por tenerte y estamos hablando de todos los alimentos antiestrés. Tenemos otros que te hacen moverte más y justamente se van para el otro lado. Por ejemplo, todo lo que tiene con el consumo de alcohol, cafeína y estas bebidas energizantes estimulan. Por ejemplo, si vos te vas a ir a bailar, te conviene mandar un poquito más de café y estas bebidas que tienen un poquito más de cafecito. Muy bien. Y relajá, ¿eh? Hay que relajar un poco también, hay que relajar un poco con baile, elevar los niveles de serotonina. Marta, Marta tiene buen baile también. Vamos, ché. No, no, no voy a bailar. Relájá, hay que relajar un poco más. No, no, no voy a bailar. No, no, no voy a bailar. No, no voy a bailar.